Así se mueve la comunidad de Siloé a estas horas de la mañana, este viernes 15 de diciembre de 2023, con amenaza de lluvia para las próximas horas, la comunidad que va a laborar, ya la mayoría de los colegios están en vacaciones, y así es una mañana, vista desde el tercer piso del Museo Popular de Siloé, con la comunidad moviéndose en motos, en bicicletas, en los camperos, en las gualas, en los taxis. Hoy, 15 de diciembre de 2013, parte pues el último mes del año 2023, y así se mueve la población de Siloé rumbo a sus lugares de trabajo, en una mañana fresca, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. La comunidad presta a laborar en sus diferentes puntos de trabajo, moviéndose en bicicletas, también moviendo los colchones. Hoy es 15 de diciembre de 2003, estamos desde el tercer piso del Museo Popular de Siloé, con las gualas que transportan a la población de Siloé hacia el centro también de la ciudad.